Lejos de ti voy a morir Cómo duele vivir sin ti, no lo Hace tiempo que mi vida no tiene valor Será porque llevo dentro de mi tu gran dolor Desde aquella noche nunca más se ha rendido Llevo dentro ver que sigo de tu suerte fiel Pero si ahora lo entendí Te he perdido para siempre Cómo te digo que me enseñes a vivir Si cada noche me muero de recordar Tu gran amor, tu triste dios Tu cariño que aún vive en mí No, no, no puedo más Vivir sin ti, lejos de ti voy a morir Lejos de ti voy a morir Cómo duele vivir sin ti, no lo Lejos de ti voy a morir Cómo duele vivir sin ti, no lo Lejos de ti voy a morir Cómo duele vivir sin ti, no lo En ese día voy a morir, es como duele vivir sin ti o no